En CESBIMAP hemos probado el nuevo modelo eléctrico de la firma Bávara BMW, el i3, uno de los integrantes de la exclusiva familia i que se completa con el BMW i8, cuya característica es el uso de propulsión alternativa para una movilidad sostenible. El BMW i3 no es un eléctrico al uso, nacido de un modelo originario de combustión. Los ingenieros alemanes parten de cero para plasmar todas las características atractivas en un vehículo eléctrico. Mide casi 4 metros de largo con habitabilidad suficiente para 4 ocupantes, un maletero de 260 litros y la novedad que más nos ha impactado, 170 caballos eléctricos con 250 Nm de par para 1.200 kg de peso. Su autonomía en la línea del resto de fabricantes con 200 km en condiciones muy favorables. Existe una variante también probada por CESBIMAP, el BMW i3 REX, Range Extender, de autonomía extendida. Destaca en el modelo su aire a prototipo. Aparentemente cuesta imaginar que ya es un modelo final, tanto exterior como interiormente. El uso de anagramas y detalles en azul remarcan su carácter eléctrico. Su original diseño y sus novedosas llantas sorprenden a primera vista. Pero lo más llamativo es la forma de apertura de las puertas y la ausencia de pilar central. Las puertas delanteras abren de forma clásica, no así las traseras, que lo hacen en sentido inverso al convencional y además no son independientes de las delanteras. Para abrirlas es necesario accionar también las primeras. La accesibilidad mejora a la de un coupé tradicional, aunque también puede accederse al interior como un coupé clásico. Para la salida de los ocupantes traseros solo es necesario que los delanteros se quiten su cinturón de seguridad fijado en la puerta trasera y abran su puerta. En su interior tampoco es común el uso de materiales reciclados. Sorprende el amplio espacio para cuatro ocupantes que disfrutan de una elevada posición de los asientos, una ventaja en el tráfico urbano. Esto no es un capricho de diseño de BMW, sino que para ubicar las baterías en el piso del vehículo, la célula de habitabilidad se ve ligeramente desplazada hacia la vertical. Si uno no está acostumbrado a este tipo de vehículos seguramente tarda unos instantes en detectar que por fin ha arrancado. El modo ready no emite un beep sonoro y cuesta adivinar que el vehículo se encuentra operativo. Si a eso le añadimos la nueva palanca de cambios, la operación requiere un pequeño aprendizaje. En conducción basta con fijar la posición D de la palanca. No tenemos ninguna otra posición de regeneración ni modo de conducción a seleccionar desde este elemento, aparte de la de marcha atrás R, neutro, N o estacionamiento P. Los modos de conducción ecológicos o más eficientes se seleccionan desde otro pulsador en el túnel. En CESVIMAB hemos probado también el modelo de autonomía extendida, I3-REX. No se trata de un híbrido porque su motor eléctrico propulsa el vehículo siempre. Mediante un pequeño motor bicilíndrico de 645 centímetros cúbicos y 34 caballos, con depósito de 9 litros de gasolina, podemos alcanzar cifras de autonomía cercanas a los 340 kilómetros. Nuestro objetivo en estas pruebas consiste en volver a Ávila desde Madrid con la autonomía que proporciona el vehículo, suficiente para no depender de la grúa de asistencia ni generar molestias a los demás ocupantes de la vía. Con una carga al 100% de las baterías, 22 kWh, tenemos una capacidad útil de 18,8 kWh. Al seleccionar el modo más ecológico, EcoPro+, el ordenador estima una autonomía de 136 kilómetros, aparentemente suficiente para llegar a Ávila. Seleccionando otros modos de conducción, la autonomía baja hasta los 100 kilómetros. El modo EcoPro+, apaga directamente la climatización y limita la velocidad a 90 kmh. El ordenador de a bordo muestra continuamente la autonomía estimada y la cifra de consumo a los 100. En este caso, la menor cifra que visualizamos fue de 13,2 kWh. Nos sorprende gratamente algo que no a todos los eléctricos les gusta, la ascensión de puertos de montaña. Lugar en donde para otros las capacidades Merman y la autonomía se resienten enormemente, el BMW mantuvo prestaciones, aumentó ligeramente el consumo hasta 13,9 kWh y la estimación de autonomía no varió considerablemente. Esta previsión es tremendamente realista, merece la pena hacerle caso, pues el ordenador, si va encendido el navegador, tiene en cuenta hasta la orografía del terreno para el cálculo. Gracias al pedal de acelerador y del concepto diseñado One Pedal Fill-In, se puede mantener la velocidad crucero y entrar en un modo vela donde ni se consume ni se regenera. Y el ordenador sitúa la aguja en el punto medio de consumo, 0,0 kWh. Con 117 kilómetros recorridos, la cifra de autonomía todavía marcaba 36 kilómetros restantes, pese a la diferencia de altitud entre Madrid y Ávila, un trayecto en constante ascensión. Un vehículo de este tipo es ideal para una flota de servicios públicos, por ejemplo, donde no se trabaja por la noche y puede permanecer más de 8 horas cargando. También para un usuario particular que no utilice el vehículo por la noche. Si queremos cargar en menos de 8 horas, tiempo estimado para una carga lenta y completa de las baterías, necesitamos un equipamiento extra que incluye un cargador especial de pared que BMW instala en nuestro domicilio. Así, la carga aumenta hasta 7,6 kilovatios, 230 voltios y 32 amperios, sobre la base de aumentar la intensidad de nuestra instalación. La máxima utilidad del BMW i3 será en el día a día, en desplazamientos habituales, casa-trabajo-casa y con distancias dentro del radio de autonomía. ¡Gracias!